Nosotros tenemos contrato hasta el 31 de marzo. Así que bueno, seguramente antes del 31, el otro día charlando un poquito así informalmente con Jorge Marcolini, con el presidente de Unión, bueno, por ahí la idea es charlar con el municipio y un poco, bueno, ver qué idea también tiene el municipio. Exactamente, y bueno, ver la posibilidad, o sea, coincidimos en que Parque Norte, por dos motivos, por supuesto en esto hay que ser claro y muy sencillo en decirlo, para los clubes, económicamente hablando, es importantísimo el ingreso adicional que provoca en el año Parque Norte. Pero eso por un lado, y mirándolo desde el otro lado, digamos, de lo que tiene que ver para la comunidad Parque Norte y que los dos clubes puedan trabajar en conjunto allá, creo que también es muy importante y bueno, y de alguna manera estamos convencidos de que podemos llegar a seguir trabajando, quizás ya con un... pero todo depende un poco, ya te digo, de la decisión también del municipio, seguir trabajando ya con un contrato con más plazo. Sí, un proyecto más avanzado. Un proyecto más avanzado donde hay, por supuesto, hay obras que realizar, que tenemos que por ahí charlar y ponernos de acuerdo con el municipio, pero creo que es importantísimo para todos, ¿no? Por eso te digo, Rodrigo, no solamente en lo que tiene que ver con la economía de los clubes, sino también para toda la comunidad. Así que bueno, la intención nuestra es sentarnos a charlar un poquito y también somos conscientes de que... y sabemos cuáles son las prioridades que ahora siguen en el bañero. Por mencionarte una de ellas, el tema eléctrico. Es decir, tenemos que trabajar en la construcción de la línea trifásica, fundamental para el desarrollo independientemente... De lo que es Parque Norte y en el lugar. Exactamente, y de que los clubes se queden o no se queden. Es decir, la construcción de esa línea es fundamental para el desarrollo de Parque Norte. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la distribución interna. Ese es uno de los, me parece, de los pasos siguientes a realizar. Se trabajó mucho, el municipio hizo un gran esfuerzo a fines del año pasado con respecto a lo que tuvo que ver con todo lo que es la... que era la cosa más prioritaria que teníamos, que era todo el trabajo de desagües nuevos para los baños, que se hizo, se estuvo trabajando contra reloj para llegar a diciembre en condiciones. Así que creemos que lo que sigue ahora es toda la parte eléctrica y creemos también que es importante la construcción de una sala de enfermería para la atención, porque aunque no lo quieras creer... La atención primaria. Exactamente, es importante. Jovita, que fue nuestra... bueno, Jovita hace años que... Es la enfermera oficial de Parque Norte, la temporada. Jovita creo que necesita tener un lugar más acorde para la atención. Y aunque no lo crea por ahí la gente, Jovita tiene mucho trabajo durante la temporada. Y nos han pasado días que también tenemos que agradecer al hospital de Torkin, que donde los hemos llamado han concurrido con la ambulancia y hemos tenido por ahí rachas de 3, 4 días seguidos donde Jovita ha tenido que intervenir y el hospital, como quien dice, al toque ha estado con la ambulancia. Generalmente esas urgencias se dan hasta fuera de horario. Entonces está buena la predisposición de toda la gente que trabaja en el lugar. Exactamente. Así que por eso digo, la construcción de una sala, no muy grande, pero que podamos tener una sala de primeros auxilios, donde tengamos una camilla, tengamos los elementos de primera necesidad, que los tenemos, Jovita los tiene. Pero si necesitamos tener un lugar, me parece... Sí, aparte con una cuestión sanitaria. Exactamente. Es la comodidad del paciente del momento y la comodidad también para la enfermera. Pero bueno, eso es todo conversable. Todo queda ahí. Creo que hay que charlar con... Hasta que se define a ver qué decisión política se va a tomar con el lugar. Exactamente, hay que charlar con Sergio y ponernos de acuerdo. Y si hay otra decisión, bueno, la acataremos. Bueno, les cambio radicalmente de tema. Les pregunto sobre la faz futbolística. Bueno, obviamente estamos en pleno rodaje, se ha apostado a la continuidad de Cortés, hay un proyecto como coordinador de Mobrillo Kugler también, se han incorporado más profesionales al grupo de trabajo. Ahora, específicamente, en lo que es el equipo de primera división, sabemos que se ve confirmado a Vladimir Gómez, a Pulgar, la continuidad de Kaki Peralta. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Y ahora? ¿Y qué más querés saber? ¿Se amplía la lista o no? ¿Se puede confirmar alguno más? Sí, se puede confirmar. ¿Y a esa lista a quién agregamos? Bueno, en el caso sabemos que Rodrigo Martínez, el arquero, no va a estar más. O sea, lo hemos reemplazado y hemos contratado a Maximiliano Fogel. Maximiliano ya está confirmado, él proviene, el año pasado estuvo atajando en Peñarol de Guamini. El pase lo tiene el club Unión de Pihué, así que ya hemos llegado a un acuerdo con Unión de Pihué. Y Maximiliano va a ser el próximo arquero titular de Automoto. Después, con lo que tiene que ver con los jugadores en defensa, hemos contratado los servicios de los mellizos HAT. Son dos chicos de 21 años que provienen de Boca de Suárez. Son dos chicos que durante el año pasado ellos están estudiando en Bahía Blanca. Y por eso fijamos un poco la atención en ellos, porque una de las, digamos, decisiones que se tomó este año es trabajar, porque tenemos tantos chicos nuestros de acá, del club, como los que se incorporaron este año. El caso de estos dos chicos que estudian en Bahía. Y hemos contratado los servicios de un profesor en Bahía Blanca que van a trabajar en los entrenamientos. Y van a venir dos veces por semana, tanto los chicos, llamémosle los refuerzos, como también los chicos nuestros. Porque la idea del técnico es justamente eso, ¿no? Es decir, que los chicos no se nos pierdan cuando se van a estudiar a Bahía Blanca. Entonces, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Es uno de los grandes dilemas que tienen los clubes, ¿no? Exactamente. Es normal, uno quiere que progrese el chico y que puedan caminar su vida académica, ¿no? Seguro, seguro. Pero que también puedan compartir el deporte. Es decir, que una cosa no quite la otra. Entonces, bueno, desde el club también estamos haciendo el esfuerzo también económico y logístico del traslado de estos chicos. Y te vuelvo a decir, Rodrigo, no solamente los chicos que vienen como refuerzos, sino también los chicos del club. Por eso apelamos a que todos, de alguna manera, los papás y toda la gente a llegar al club, tomen conciencia del esfuerzo que se está haciendo para poder trasladarlo. Sí, eso déjame agregarle a Gaby. Sí, si bien el proyecto de reserva y de primera es importante, nosotros este año también hicimos un proyecto creo que más importante en cuanto a las divisiones inferiores. Hemos traído, si bien está coordinado por el profe Mauricio Kugler, Juanito Salazar se sumó al plantel de séptima y octava. Está Hugo Bonamino también, Juan Gisler como preparador físico y bueno, ahí Diego Gandini está haciendo una subcomisión de fútbol y escuelita nucleando toda esa gente que es mucha que colabora. Y a veces son papás que quieren apuntar a los chicos nuestros y a veces que no les interesa a los jugadores que vienen de afuera. Entonces eso está bueno y es para recalcar. Así que agradecer a todo ese grupo que se está formando y que desde ya es muy importante. No me quiero ir del tema de los refuerzos. Fogel, arquero, confirmado. Correcto. Los mellizos Hats, que son de Boca, que son defensores. Exactamente, son defensores. ¿Medio campo? Medio campo, bueno, hemos incorporado también a Guillermo Lleró, un chico de 19 años que también, Guillermo está estudiando en Bahía Blanca, que también proviene de Boca. Así que son todos... Jóvenes, ¿eh? Sí, exactamente. Lo que nosotros, o sea, lo que el técnico nos pidió es tratar de buscar en el equipo, digamos, en base a lo que nosotros tenemos, que no es poco. Y eso hay que recalcarlo. Es decir, Automoto cuenta hoy por hoy con jugadores propios, con una base muy importante, muy sólida. Lo que tratamos fue de buscar chicos de esta edad buscando un poquito más de rapidez en el juego. Así que estos chicos cumplen con esas condiciones y, bueno, por eso los hemos incorporado. Así que, bueno, tenemos a los que ya se habían dado a conocer a través de la idea de prensa de Automotos, agregándose Fogel. Exactamente. Los Mellizos Hats y Chiró. Serían, bueno, cuatro jugadores más. Exactamente. Exactamente. Muchachos, ¿queda algo más por ahí para agregar? ¿Se cierran las incorporaciones o todavía quedó abierto la posibilidad de que se suman? No, no, no. Salvo, o sea, salvo algo inesperado que pueda suceder, creemos que no. Nos retiramos del mercado. Del mercado. Claro, creemos que no, salvo algún inconveniente de último momento, pero entendemos que no. Somos conscientes de que el año es larguísimo y que evidentemente se necesita contar con... Exactamente, porque después empezamos con las amarillas, empezamos con las suspensiones, con alguna, Dios nos lo permita, ojalá que no haya lesiones, pero es importante y nosotros lo vimos en el último partido que jugamos el año pasado con Peñarol, Cancha de Boca, si hubiésemos tenido por ahí la suerte de pasar, sinceramente hubiésemos llegado a los girones con el equipo. Entonces, bueno, a veces cuando uno está plantado por ahí a esta altura del año, febrero, marzo, uno lo ve lejos eso, pero cuando uno ve año tras año que cuando llega noviembre, diciembre, por ahí hay algún soldado que se caen y bueno, y es ahí donde justamente más se necesita de todos. Así que por eso, hoy por hoy Automoto necesita de todos sus jugadores, tanto los propios como los que se incorporan. Y todos, por supuesto, van a jugar y van a tener sus oportunidades. Después el técnico, por supuesto, será quien decida los 16 que van a entrar el domingo. Los históricos los veo muy entusiasmados. Ni hablar. Bueno, a Hernán lo vi entrenando ya en enero. Sí, antes de irse de vacaciones. Antes de irse de vacaciones adelantó la pretemporada. Sí, exactamente. No, lo de Hernán, sinceramente. Contagia. El solo hecho de verlo a Hernán, bueno, y afortunadamente Automoto lo tiene trabajando con los chicos también, que eso está muy bueno, porque los chicos que se agarran el alambrado el domingo y lo miran, quieren ser Hernán Bilbao, quieren estar en ese lugar, quieren usar esa camiseta a la que tiene Hernán. Y verlo a él dando ese ejemplo, la verdad que sí. En realidad, Rodrigo sí, Hernán, por supuesto, por ser el mayorcito. Pero el resto de los chicos, exactamente lo mismo. Tanto Alexi, Justo, Sonsini. Sonsini, no me quiero olvidar, Carlin, Emiliano Sandoval, Lucas, Lucas, todos, todos. La verdad, sinceramente estamos Paquito. Bueno, por eso no me quiero olvidar. Han formado un lindo grupo. Sí, la verdad que sí. Creo que en esto tiene mucho que ver el técnico, el trabajo que ha venido haciendo durante el año pasado, a pesar que él arrancó a mitad de año prácticamente, en mayo. Pero sinceramente, bueno, creo que en ese sentido está bárbaro el grupo. Así que bueno, tenemos muchas expectativas para este año.